Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, querido juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy débil, muy débil. ¿Y eso? Nada, que hoy no me sentía muy bien del estómago y apenas almorcé. Y ahora tengo una debilidad que me estoy cayendo. Bueno, ¿y por qué no come algo? ¿Qué cosa voy a comer ahora? ¿Usted quiere que le vaya a buscar un tamal? Aquí en la esquina hay un tamalero que lo tiene muy bueno, muy bueno. ¿Y usted cree que un tamal me caiga bien a esta hora? No, por eso no se preocupe. Los tamales que vende ese tamalero son medicinales. ¿Medicinales? Ah, sí, señor, sí. Además de harina de maíz y carne de puerco, tienen penicilina, bicarbonato, extracto de hígado de bacalao y vitamina B12. ¿Seguro que tiene tamales? Como lo oye. Usted puede comerlo sin miedo a ninguno. Están amparados por una carta de un facultativo comprometiéndose a curarlo gratis. En el caso de que uno de esos tamales le haga daño. ¿Ah, sí? ¿Qué médico le dio esa carta? ¿A quién? ¿Al tamalero ese? Ah, ninguno, ninguno. La carta no es de ningún médico. ¿Y de quién es entonces? De un veterinario. ¿Le voy a buscar el tamal? No, gracias. No se moleste. No, no, si no es molestia, señor juez. Yo lo hago con mucho gusto. ¿Usted sabe que yo lo llevo a ustedes? Pues no me lleve. Déjeme donde estoy. Y a ver qué caso tenemos hoy. Bueno, una estafa. ¿A quién estafaron? A un español. Pues llámelo complicado en ese españolicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldero y Escoviña! ¡Bien! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la vea! Sí, señor. El sinvergüez de Tres Patines. Me basta. A mí también me basta. No, sí. A usted le basta. Ya lo creo que le basta. Y ahora dígame, Tres Patines, ¿será posible que ni siquiera en un día como el de hoy deje usted de venir acusado a la corte? ¿Por qué tú me preguntas eso? ¿Por qué va a ser? ¿Usted no sabe en qué mes estamos? Sí, en mayo. ¿Qué día es hoy? ¿Hoy? Sí. Oye, tú le pones una pregunta más difícil. ¿Qué día es hoy? Oye, hoy es lunes, ¿no? ¿Lunes qué? Lunes 20. ¿Y usted no sabe lo que es el 20? Hombre, ¿cómo no lo voy a saber, chico? ¿Seguro qué cosa es el 20? El 20 de gato fino. ¡Tres Patines! ¡Vaya! Yo le estoy hablando de la fecha de hoy. Usted no sabe que el 20 de mayo es fiesta nacional. Ah, ¿tú te refería a eso? Claro que sí. Hombre, ¿cómo no lo voy a saber, chico? Si por poquito yo naco el 20 de mayo. No me diga, nació usted el 19. No, el 14. De mayo. El 14 de septiembre, chico. Entonces, ¿por qué no dice usted que por poquito nace el 20 de mayo? Porque la casa en que vivía mamita tenía dos pisos. Y ella vivía en el segundo. Bueno, ¿y qué? Porque el 20 de mayo, del año en que yo nací, tuvo un niño lindísimo, la vecina que vivía en el primer piso. ¿Y qué tiene que ver eso? Hombre, viejo, que si la cigüeña se llega a equivocar el piso, soy yo el que naco el 20 de mayo. Fíjate lo que la abuela, fíjate lo que la abuela. Rai, Rai, vamos a no discutir eso. Pero ¿será posible que en una fecha como la de hoy haya cometido usted una estafa? ¿Quién, chico? Usted. No, 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 eso nada, Monina. Momento, tres patines, suprímame lo de Monina. Bueno, eso de Monina te lo digo como una muestra de asperto y como una prueba de estimación. No importa, aunque la Monina se vista de seda, Monina se queda. Y además yo no soy Monina. ¿Ah, no? Soy Monino. Y a ver, Rudecindo. ¿En la familia de Néstor Monino? No, señor. Y a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que hizo tres patines? Vuelverá usted, señor Monino. ¿Qué es eso? Póngale un peso de multa a Rudecindo. ¿Usted no acaba de decir que usted es... No, señor. Bueno, pues me estafó 50 pesos, doctor. Eso no es verdad, Rudecindo. ¿Cómo que no es verdad, Rudecindo no le dio usted 50 pesos delante de mí? Sí, me dio 50 pesos. ¿Y qué hizo usted con ello? Se lo llevé a mamita para que se comprara vestido, chico. ¿Cómo que para que se comprara vestido? Claro que sí, tú no me lo leíste para eso, Rudecindo. Yo, y doctor, en nombre de los chavales de España pido justicia. No se preocupe, Rudecindo, que se le hará justicia. Sí, ma' gracias. Pero empiece por decirme cómo le estafó tres patines esos 50 pesos. Con mucho gusto, señor juez. Bueno, y si te lo estafé con mucho gusto, ¿de qué tú te quejas? Cállese ahora, cállese. ¿De qué se está quejando por gusto de este hombre, chico? No, señor. Rudecindo está diciendo que tendrá mucho gusto en explicarme la forma en que usted lo estafó. Pero si yo no lo estafé. Cállese la boca, de hecho. ¿Qué es eso, qué es eso? ¿Cómo que es eso? Ah, me va a regañar usted a mí. No, tú eres quien me está regañando a mí. Y yo no puedo regañar, póngale un peso de multa. Qué atribido, qué atribido rega... Sigue tu bobería ahí, ¿eh? Póngale 10 pesos a Rudecindo. Dígame usted, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó, ilustre y clarividente magistrado, fue que yo organicé un guateque en mi casa para celebrar el 20 de Mao. ¿El 20 de qué? De Mao. El mes de Mao. ¿20 de qué? En España, el mes de Mao. Flores de Mao, la fiesta de Mao. De Mayo, Mayo, está en Cuba, Mayo. Sí, jugador de pelota americano. Pero como es, ¿sabe qué pasa? Como que la I es griega, en España cuesta más cara que diablos. Ah, sí, ¿no? Sí. Bueno, continúe. 20 de Mayo. 20 de Mayo. 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 Hubo comida, hubo vivida, hubo carreras de bicicleta y todo, ¿no? Y hubo, de nuevo, frases de encomio, de Loa, y de Alabanza. ¿Frase de qué? De Loa. De Lola, chico. No, de Loa. Ah. ¿Y de qué más? A ver, siempre quito una letra. ¿Y de Alabanza para quién? Para usted, señor juez. ¿Para mí? Sí, señor, sí. Al finalizar la comida, un orador se puso de pie arriba de un barril y pronunció un discurso, en el transcurso del cual dijo que usted era el juez que tenía las ideas más decentes, más inteligentes y más clarividentes de la isla de Cuba y callos allacentes. Bueno, pero entonces lo que había en esa casa no era un huateque, chico. ¿Y qué era entonces, hombre? Era un huataca el que había hecho. Tres patines. Le he dicho que se calle la boca. ¿Qué ruedecín no te está huataqueando ahora, chico? Toda esa frase de balanza que te está diciendo... De alabanza. De alabanza. Es para que me condene más duro a mí, chico. ¿Se va a callar o quiere que le ponga una multa? Sí, chico. Digo no. ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? Bueno, en las dos cosas, chico. ¿Cómo en las dos cosas? Claro, que si me voy a callar, sí. Que si quiero que me ponga una multa, no. Eso está contestado bien, chico. Sí, sí. Ah, entonces, ¿qué bobería es la que te trae tú, chico? ¿20 pesos de multa por esa bobería? Caballero, tú me arreglas por ese dinero, chico. Silencio. Continúe arrudeciendo. ¿Qué pasó en el guateque ese? Pues nada, doctor. Que para animar el guateque, verdaderamente hacía falta un show. Ajá. Y Nananina me dio una idea que a mí, francamente, no acababa de gustarme mucho, esa es la verdad. ¿Qué idea le dio a usted, Nananina? Pues que contratara a una de las comparsas que salen en los carnavales para que desfilaran bailando por toda la casa. Dígame, ¿la verdad no está buena la idea, señor juez? Bueno, sí, no está mal. La comparsa está. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya, ya. ¿Le gusta esto eso? ¿Le gusta? Yo siempre la intro es. Sí, sí, sí. Es chiquista como me gusta eso. ¿Y qué rudecita? ¿A usted no le gustaba eso? Bueno, le voy a decir, doctor, no es que no me gustara, no, pero vamos, hombre, ¿qué le parecen a usted las comparsas? Bueno, rudecindo, las comparsas son un espectáculo típico y exótico, donde lo rítmico se combina con lo estético y lo lírico con lo coreográfico, constituyendo un núcleo policromo con un cántico melódico que, pese a lo polifacético de la música autóctona, suele resultar ligeramente monótono. Con la venia de la sala. ¿Para qué la quiere usted, Tres Patines? Para pedirle al tribunal que no siga hablando en tártaro, porque yo no entiendo ese idioma. Cien pesos de multa por decir que yo hablo en tártaro. ¿Y en qué hablaste entonces? En castellano. Todas las palabras que acabo de decir pertenecen al idioma de Cervantes. ¿Seguro? Sí, señor. Bueno, pues si Cervantes me pide un cigarro en ese idioma, se queda sin fumar porque no lo entiendo. Se lo creo, se lo creo, pero yo no tengo la culpa de que usted no tenga cultura, de que usted no haya ido al colegio para aprender estas cosas. Vamos, no me hable hoy a México, yo conozco a Cervantes. ¿Usted conoce a Cervantes? Sí, a Cervantes lo conozco yo. Lo conoce. Vamos. Personalmente. ¿Le decían el manco del espanto a él? Del espanto. ¿El manco del espanto? Del manco del espanto. Sí, señor. Pero usted lo conoce personalmente. ¿A quién? A Cervantes. ¿Lo decían? No, lo decían. Le pregunto a usted que si usted lo conoce personalmente. No, te estoy diciendo que le... Del espanto, del espanto. Lo que le espanto una galleta y a usted como diga eso que lo va a partir toda la cara. Ah, no le decían. A ver, no sabéis quién era Cervantes, hombre. Vamos. ¿Usted lo conoce a él? Escribía con la mano derecha, chico. ¿Por qué? Él escribía con la mano derecha. Porque le faltaba la otra. ¿Eh? ¿Le faltaba la otra? No, porque la... ¿Cuál era la que le faltaba a él? No sé, ¿cuál era usted? Secretario, ¿cuál era la que le faltaba a él? ¿Usted lo conocía a él personalmente? La izquierda era la que le faltaba. Ya veía que escribía con la derecha. Ah, que escribía con la derecha. ¿Y usted conocía a ese personaje? Oye. Venga acá, usted que conoce tanto. ¿Usted conoció a Beethoven? ¿A quién? A Beethoven. ¿Cómo no lo voy a conocer, chico? Uno de los mejores poetas que ha dado en la América Latina. ¡No me diga! Beethoven era poeta. Vamos, oye eso, chico. Ajá. Vamos, ¿de quién son los versos aquellos que dicen... ¿Cuál es? Aquellos que dicen... Eh, qué triste es ver una palma cuando un rayo le ha caído. Ah, ¿sí? Y de Beethoven el gemido cuando le sale del alma. ¡No me diga! Mire, hágame el favor de callarse. Es que ya lo de la décima por teléfono, ¿eh? Siga rudeciendo. A usted no le gustan las comparsas, ¿verdad? Bueno, doctor, no es que me degusten. Pero vamos, hombre. Yo he visto desfilar a una comparsa que se llamaba... ¿Cómo se llama, hombre? Los Mosqueteros del Rey. ¿Y verdaderamente? No, verdaderamente no. Aguántate un momento. ¿Qué tienen los mosqueteros, chico? Porque yo soy de esa comparsa. ¿Qué costa eso? ¿Usted es de esa comparsa? Sí, señor. ¿Qué le parece? ¿Y usted cree que esté bien eso de que los Mosqueteros del Rey... ...que eran el espejo de la cabellerosidad y de la hidalguía francesa... ...derfilen así, bailando la conga por el medio de la calle? ¿Qué le diría a usted a Alejandro Dumas si saliera de su tumba, señor? A mí, a mí no me diría ni pecado frito, chico. ¿Cómo que no? ¿Qué va? Yo nada más que lo veo salir y espanto. Óyeme, y olvida, olvida. Bueno, rudecindo, pero esos escúpulos ahora con las comparsas... ...debe de ser de poco tiempo para acá, ¿verdad? ¿Por qué me lo pregunta? Porque yo lo he visto a usted en la comparsa del Alacrán vestido de sereno. ¿A mí? No, nananina, no. Usted me habrá visto a mí en la comparsa del Alacrán, pero no vestido de sereno. ¿Y de qué entonces? De vigilante nocturno. Yo estaba ahí para vigilar nada más. ¿Para vigilar qué cosa? Los bailes, señora. Porque hay bailarines que de repente se entusiasman demasiado... ...y empiezan a mover la farola más de lo conveniente. Y eso no puede ser, no puede ser, porque la conga es un baile serio. Claro que sí, chico. La conga es un baile serio. Y es lógico, es lógico que pongan a un español para vigilar eso, porque la conga llegó de España. ¿Cómo que la conga llegó de España? Sí, chico, lo que pasa es que en Cuba se pronuncia distinto. En Cuba se dice, la conga llegó. ¿Y en España? La conga llegó. Póngale a Tres Patines dos lacones de multa, secretario. Y diga la verdad, rudecindo, ¿usted iba vigilando nada más o echaba también su pie de cuando en cuando? Bueno, doctor, yo tiraba mi pasillo y yo también. No, a ver, a ver, a ver, que no, pero... No, es que este tiraba un pasillo y se equivocaba la gente al ritmo. No, no, no. Atravesaba a la gente, sí. Yo llevo un compás tremendo. Bueno, sí, ¿y qué pasó? ¿Por qué usted echaba ese pasillo? Pero eso fue debido a que cuando yo llegué a Cuba, doctor, que cogí el plano de La Habana para orientarme, empecé a ver que decía así, arroyo arenas, arroyo apolo, arroyo naranjo. ¿Y qué? Pues que entonces yo dije, si arroyan apolo, naranjo y arena, no tiene nada de particular que arroyo también. Bueno, pero en fin. O sea, qué incontrovertible. ¿Cómo fue, oígame, cómo fue lo de Tres Patines los 50 pesos? Bueno, pues nada, doctor, que nananina, yo estábamos discutiéndolo de llevar o no una comparsa al Guateque. Ajá. Cuando Nuestro llegó Tres Patines y me dijo que por 50 pesos nada más, su mamita nos conseguía una. Y en vista de eso yo me decidí y le di los 50 pesos y ya usted sabe. No llevó la comparsa. ¿Qué va a llevar, señor juez? No llevó nada, nos quedamos esperándola. ¿Y quién le dijo a usted que yo le iba a llevar una comparsa, chico? ¿Qué cosa, hombre? ¿Usted no me dijo a mí que por 50 pesos su mamita me conseguía una? No, no, Rudecindo, eso es que tú no pones atención a lo que yo digo y por eso nunca me entiendes bien. ¿Qué me cuesta, Tres Patines? Entonces fue que Rudecindo no lo entendió a usted bien. Claro, chico, lo que pasó fue que mamita me dijo hace cuatro o cinco días. Hijito, mira a ver si buscas dinero, que necesito comprarme tela para hacerme unos vestidos. Ah, su mamita necesitaba tela para unos vestidos. Sí, ¿tú te enteras de eso? No, ahora me entero de lo que me lo acaba de decir. Pero yo estaba arrancado, la verdad que es eso, y pensando en eso, llegué a casa de Rudecindo cuando él y Nananina estaban hablando de cómo podrían contratar una comparsa. No fue así, Rudecindo. Sí, señor, y usted me dijo que por 50 pesos su mamita me la conseguía. ¿Mi mamita qué, chico? Me la conseguía. No, no, Rudecindo, yo no te dije así, yo no te dije mela, te dije tela. ¿Cómo tela? Sí, chico, lo que yo te dije fue, por 50 pesos mamita tela consigue. O sea, que mamita conseguía tela para hacerse los vestidos que necesitaba. Pero usted no estaba hablando de la comparsa. No, pero a mí que hay esta gente hablando bobería, a mí que me importa lo que estaban hablando ellos. Ah, sí, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted cuenta desde luego los sucesos a su modo, pero se vale de todo para estafar al gallego. Y como en su explicación hay mala intención oculta, pague 100 pesos de multa y cumpla un mes de prisión. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte amigos! Gracias por ver el video.